Regresando al mensaje a la juventud, vamos a ver una imagen que es ilustrativa. La semana pasada presentamos aquí cómo la epidemia de COVID-19 en México, país con alta cobertura de vacunación, ya no es una epidemia tan virulenta. Se redujo la brecha, o se amplió más bien la brecha, entre la ocurrencia de casos, la hospitalización y las defunciones. Esto quiere decir que, aunque tenemos el momento del tercer repunte en donde aumentan los casos, la proporción de personas que llegan al hospital o que tristemente pierden la vida es menor, por el hecho de que son personas de menor riesgo y las personas de mayor riesgo ya han sido vacunadas en su mayoría. En el panel de hasta arriba son los casos en general, cualquier nivel de gravedad, incluye una gran mayoría, es más del 85 por ciento, son los casos leves. En el panel del medio son las personas con enfermedad grave las que son hospitalizadas y en el panel de hasta abajo las muy lamentables defunciones. La mayoría de las personas que están hospitalizadas por COVID en este momento son ya personas menores a 52 años y la enorme, enorme mayoría son personas que no fueron vacunadas. La enorme mayoría, esto es más del 97 por ciento, son personas que no fueron vacunadas. Si tú eres una persona joven, también estás en riesgo y la vacuna también te va a proteger. Tenemos seis recomendaciones específicas que damos a la juventud. La primera es considerar los síntomas en este momento y hasta que la epidemia cambie en el mundo, que se reduzca o que desaparezca en el mundo. Si presentas fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, fatiga súbita, fatiga que empezó bruscamente y también ciertos síntomas digestivos, diarrea inexplicada, vómito, debes pensar que tienes COVID. Si piensas hacerte la prueba, considera algo muy importante, no hacerte la prueba de cajita. Esta es la prueba de tira reactiva que se toma una muestra de sangre. Esto lo explicamos muchas veces durante 2020 y lo volvemos a decir. La prueba donde la muestra es una gota de sangre es una prueba de anticuerpos. Durante la fase aguda de la enfermedad, es decir, cuando tienes los síntomas, va a salir negativa. Acude a tu médico, no te automediques. Es común que en la farmacia, de manera inapropiada o a través de algún amigo, o que consigas ciertos medicamentos que te pueden llevar a una mala evolución de la enfermedad. Ahora, en la siguiente hay tres recomendaciones adicionales. Si resultaste positivo a la prueba de COVID, y nuevamente estamos hablando de la prueba de antígenos, la prueba donde la muestra es la secreción respiratoria, debes monitorearte, debes considerar que estás en vigilancia, preferentemente con la asesoría de un profesional de la salud. Si empieza a bajar, si en un mismo día se reduce dos puntos porcentuales, puede ser una señal importante de alerta, que requiera que acudas al hospital para ser atendido. Ahora, si presentas dificultad para respirar, no esperes más. Llama al 911 para que en la localidad donde vives, te indiquen dónde puedes acudir, a qué unidad hospitalaria, a qué servicio de urgencias. No esperes más. Eso es una urgencia crítica, la dificultad para respirar. Lo último y muy importante, la prevención primaria, vacúnate, vacúnate. Joven, vacúnate, es importante. Aunque eres una persona robusta, eres una persona posiblemente sana, también la vacuna es útil para ti y para tu familia, para evitar propagar más la enfermedad, para disminuir el riesgo de complicaciones y de muerte. Vacúnate, estaremos informando puntualmente dónde va avanzando la vacunación, ocurre en todo el territorio nacional y es para todas y todos. Y en este momento el pendiente es las personas menores de 40 años.